Pero este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. No, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa, era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón. ¿Dónde ese equipo fue capaz de inventar cuando el terremoto? Lo de la niña Frida Sofía, imagínese eso. Bueno, él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni siquiera les llamamos servidores públicos, de la Secretaría de Marina, cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos, más broso que hasta me llama la atención, porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada.